El día de hoy en la tarde hemos estado conversando sobre aspectos relacionados con la deuda pública de Costa Rica. Inicialmente se hizo una presentación por parte del Ministerio de Hacienda, mediante la cual se le explicó en detalle a la Asamblea aspectos relacionados con temas tales como quiénes son las personas, las instituciones que compran la deuda pública costarricense, resaltando sobre todo que en este momento más de un 70% de esa deuda está en manos de costarricenses y que mucha de esa deuda está en las pensiones, en las aseguradoras, en los bancos y que por tanto en el fondo le pertenece a una gran cantidad de costarricenses que son precisamente las personas que en última instancia van a recibir la pensión o que tienen su dinero invertido en el banco. Igualmente se hizo una aprobación por parte de la plenaria de una instancia a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto de ley pagar, por medio del cual se le transferirían alrededor de 85 mil millones de colones al Ministerio de Hacienda para cancelar deuda pública. También en la tarde de hoy la Mesa de Diálogo ha aprobado una instancia al Ministerio de Hacienda para que lleve adelante un proceso que se conoce como de bonos verdes. Estos son bonos que se colocan en los mercados internacionales. Normalmente son bonos que están ligados a una tradición que tiene un país, como en el caso de Costa Rica, de apoyar la conservación y de acciones que son ambientalmente amigables. Entonces son bonos que se pueden colocar en condiciones más favorables en estos mercados internacionales y eso es lo que estaría buscando realizar el Ministerio de Hacienda en nombre del pueblo de Costa Rica.